Comunicadores indígenas, afrodescendientes, firmantes de paz, madres, cabeza de familia, entre otros, se reunieron en Bogotá para crear una red de medios con la que se muestre de manera objetiva la realidad que se vive en los territorios. Desde distintos municipios y veredas del territorio nacional, llegaron periodistas y comunicadores de medios, comunitarios y alternativos para reunirse en el Encuentro Regional de Comunicación Solidaria, que se está llevando a cabo en Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre. Muy importante que se empiecen a generar estos espacios para poder empezar a hacer lazos dentro de los diferentes medios alternativos comunitarios para poder saber dentro de los procesos que se están gestando dentro de diferentes regiones. Nos convertimos en esa voz, en ese espacio para que la gente se pueda escuchar, pueda socializar sus problemas, puedan también buscarle solución a los problemas del barrio, de la cuadra, donde ningún medio grande o nacional se va a interesar. El evento se considera como un espacio para las experiencias de comunicación que adelantan jóvenes, comunidades indígenas, firmantes del proceso de paz, afrodescendientes y mujeres cabeza de familia en los territorios. Si fortalecen las redes, esa experiencia se puede juntar con lo que están haciendo el sector cooperativo, el sector solidario, mostrarle a esa comunidad de ese territorio lo que está pasando en términos de producción, de transformación, de comercialización de sus iniciativas, y por supuesto que contribuyan a la gestión pública dentro del territorio. Es decir, que se convierta en la voz de las comunidades frente a las problemáticas, con una visión crítica, con una visión honesta de lo que realmente pasa, reconociendo las cosas en donde avanza el cambio y también reconociendo donde nos vamos quedando. Los participantes realizaron el Diplomado en Asociatividad para la Comunicación Solidaria, con el que pretenden articularse con las comunidades y ser ese gestor de cambio en los territorios.